A través de una carta oficial, la Dirección de Atención a Partidos Políticos notificó al Partido Ciudadanos por la Libertad la inhibición de Berenice Quesada como candidata a la vicepresidencia de la República. La decisión se deriva de una notificación judicial donde se le abre un proceso penal a la joven aspirante. En la carta se da el plazo estipulado en el calendario electoral para que el partido CxL reemplace a Quesada en la fórmula presidencial de Óscar Sobalbarro. La organización política opositora emitió un escueto comunicado donde aseguran que continúan en un proceso de consulta interna y con otros sectores para alcanzar acuerdos en relación a la crisis provocada por la inhibición. El tercer vicepresidente del partido, Adán Bermúdez, defendió la postura de Ciudadanos por la Libertad y confesó que hasta el momento no hay nombres de ninguna aspirante presidencial. No, fíjate que no hay todavía, porque realmente hay que decirlo, porque ustedes saben, creo, que hay muchas personas que dicen, no, espérate, a eso no puedo, vos sabés, tengo mi negocio, tengo esto, mi familia. Hay muchas cosas, claro que hay temor, hay temor de muchas personas. No, el barrio se mantiene como candidato. No, el comandante sigue, verdad, él asumió una responsabilidad en el partido, que nos criticaron también, pero ahí vamos, o sea, había que dar la cara, el partido tenía que dar la cara. Nos duele mucho ahora el partido haber tenido una candidata que, pues, por poco tiempo, ya que la inhabilitaron. No nos debemos de asustarnos, pues, no nos debemos de asustarnos de estas cosas, en este país pasan estas cosas, desgraciadamente, pero tenemos que ir superando eso. El partido, que ha estado analizando, reflexionando, verdad, los pasos que tenemos que dar, ustedes saben, los medios de comunicación, las redes, pues, opinan muchas cosas, pero nosotros, como un partido serio, responsable, tenemos que analizar la ruta, cuál es la que verdaderamente conviene que el partido siga por Nicaragua. Y quiero aclarar algo, porque a veces se confunde. Esto no es un problema de personería jurídica, es un problema de poder tener la oportunidad para que el pueblo de Nicaragua pueda ir a votar. Que si las condiciones no están, no están todas las condiciones que todos queremos todavía. No están todavía tampoco las condiciones para decir, nos retiramos. No, creo que hay que, hay una batalla de aquí al 19 de agosto, que es la lucha que tiene con el registro de candidatos, la sustitución, la subsanación, la renuncia, y después va a entrar, después del 9, que se publica provisionalmente a todos los candidatos, va a entrar en el periodo de impugnaciones. Vamos a ver qué sigue. Marcos Medina, Noticias 12.